Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a hacer dos vídeos que ya los había hecho, por lo que vengo a hacer es más bien como un update. La diferencia es que esta vez hablé con más personas para tener diferentes puntos de vista. El vídeo que ya había hecho anteriormente o los vídeos que ya había hecho anteriormente, uno era sobre las cosas malas de Canberra y el otro las cosas buenas. Al igual que esa vez, lo voy a dividir en estas dos formas para que no quede un vídeo muy largo, especialmente porque me voy a tomar más tiempo comparando pues cómo ha cambiado en ese tiempo Canberra, porque créanme que ha sido mucho. Quiero hacer un disclaimer antes de continuar y es que obviamente este vídeo, al igual que lo expliqué esa vez, es pues obviamente basado en mi opinión personal, por lo que el estilo de vida, la experiencia que has tenido, va a ser obviamente muy diferente. Si por alguna razón difieres conmigo, no hay ningún problema. Déjame en los comentarios y cuéntame cómo fue pues tu experiencia acá. Pero no se pongan a pelear como no, eso no es así, bla bla bla, porque ya me ha pasado, porque es que obviamente no puedes comparar tu vida con la mía, porque nunca va a ser igual. Otra cosa es que esta vez hablé con las personas con las que trabajo. Como ustedes saben, y es la razón para que dejé de hacer vídeos durante hace ya, yo qué sé, dos o tres meses, es que me cambié de casa, cambié de trabajo, hoy en día estoy trabajando en una embajada, por lo que me basé en las personas con las que trabajo para hacer este vídeo. Tanto personas europeas, como latinas, como australianos, gente que ha vivido en otras partes de Australia y que ahora viven acá en esta ciudad. Entonces pues que mejor que tener diferentes opiniones y puntos de vista para poder basarnos en este vídeo. El vídeo de hoy va a ser enfocado en las cosas malas de Canberra. Voy a tomar los puntos que me basé en el vídeo anterior, en el de hace tres años, y voy a compararlo para ver qué cosas han cambiado, qué cosas salen de esta lista, o qué cosas entran a esta lista, como de cosas negativas de esta ciudad. Lo primero que hablé en el vídeo anterior fue sobre el tema del trabajo. Hoy en día sigo pensando que Canberra tiene una desventaja a la hora de buscar trabajo, ojo, basado en mi profesión y en lo que yo quiero. Y acá es donde me voy a extender más. Hay trabajo de muchas cosas. Si ustedes hasta ahora van a llegar, van a poder encontrar trabajo como waitress, o waitress, o waitress, como clean up, trade, chef, bueno, en lo que la mayoría de sus trabajos como de hospitality, son como en cualquier ciudad, muy fáciles y normales de conseguir. Ya ahora me enfoco es como la parte como más específica. En mi caso yo estudié Business, estudié Administración de Empresas. Hay muchas digamos que formas de trabajar en esta profesión y eso yo sé que es una gran ventaja. Por ejemplo, como administradora o manager de una tienda de ropa o de un hotel, eso también lo pueden conseguir y pues no habría ningún problema. Sin embargo, yo ya tenía experiencia en esa área, especialmente en la de hotelería en Colombia, por tema de una empresa familiar. Yo sé lo difícil que es, no me gusta, por ende, yo no quería enfocarme en esa área. Como yo quería algo más como de oficina, en el que no tuviera que trabajar de domingo a domingo, horarios rotativos y demás, pues se me dificultó porque los trabajos que son de oficina, la mayoría, la mayoría, no estoy diciendo todos, tienen relación con el gobierno. ¿Por qué? Porque ya lo he explicado en otros vídeos, Canberra es conocido pues por ser una ciudad muy aburrida precisamente porque la mayoría de personas que trabajan acá tienen puestos diplomáticos o puestos relacionados con muchas áreas del gobierno, ya sea en tema de taxis, en temas de incluso el transporte, de la salud, pero todo, casi todo lo del gobierno se maneja desde acá, desde Canberra, pues por algo por acá está el Parliament House, por algo ahora yo trabajo en una embajada. Es conocido precisamente por ser el centro de toda esta parte como pues de política, de diplomática y donde se hacen, sí, toda la como base del gobierno australiano e incluso de otros gobiernos. El caso, long story short, para tener un trabajo así de oficina, te van a pedir un security clearance y esto se lo se lo dan a los que son ciudadanos. ¿Por qué? Pues por tema de privacidad de información y porque muchos trabajos acá son relacionados incluso con inteligencia, con el tema de cyber security, entonces pues necesitan obviamente estar seguros de que la persona que contratan no es una espía o no es alguien que se va a robar la información o etcétera. Entonces, ya con esas cosas claras, sigo pensando que en ciertas áreas no es tan fácil conseguir trabajo comparado en ciudades grandes. Por ejemplo, cuando yo estuve en este proceso de buscar trabajo antes de empezar en la embajada, me salieron por tiñades, pero en Melbourne, en Sydney. De hecho, estuve muy tentada a mudarme a Melbourne por una oferta laboral, pero pues recién había comprado la casa con mi esposo, nos acabamos de mudar, pues que me iba a ir y dejar todo ahí, pues para mudarme a Melbourne. No valía la pena por mis motivos personales. Ahora, le pregunté a otras personas. Hay unos que están de acuerdo conmigo porque han tenido prácticamente que el mismo como trayecto, por decirlo así, que empiezan como todo el mundo trabajando de mi ser o trabajando de una cosa, de la otra, hasta que empiezan como ya a organizar un poco más en sus visas y en sus vidas, hasta que logran un trabajo como ya más formal y por ende muchas personas están de acuerdo conmigo. Sin embargo, hay otros que no y me han dicho que sienten que Canberra es mucho más sencillo de conseguir trabajo porque es más pequeña, entonces no hay tanta competencia comparado a las ciudades grandes. Entonces, como les digo, va a depender de la opinión personal y la experiencia de cada uno. Ahora, el transporte en este, quiero leerles la opinión que me mandó una persona europea porque ella, de hecho, toma el transporte público para ir hacia el trabajo. Quiero mencionar estos puntos de vista porque en el video anterior yo comentaba pues que me había mudado acá a esta casa que queda más hacia las afueras de la ciudad como central, central y por ende el transporte público para mí pues no es una opción porque es que esta ciudad, en mi opinión personal, no está diseñada para transporte público, es como más para carros. Y conseguir un bus, solo hay una ruta desde acá donde yo vivo hacia el, hacia donde yo trabajo que es hacia el centro de la ciudad y eso no es todo, no solo hay una ruta sino que pasa cada media hora y el trayecto es como de una hora. Entonces, si se me llega a pasar el bus por alguna razón, tengo que esperar otra vez media hora y por ende ya voy tarde, etcétera, ¿no? Entonces, Leo, yo te puedo hablar de moverse por Canberra, aunque el transporte público es bueno, tiene un horario y llega relativamente a la hora, no llega a todas partes y las rutas pequeñas, en fin de semana solo pasan buses cada hora. Es muy difícil moverse por Canberra solo en transporte público, te ves obligada a conducir. De hecho, me parece que es una ciudad hecha para conducir porque las distancias son largas. La mayoría de la gente necesita coche para cosas básicas como hacer la compra o ir al médico. Eso es algo también que yo decía en el video anterior. Yo, cuando vivía en la ciudad, salí a caminar para hacer mis groceries, para ir al supermercado. Hoy, acá viviendo en esta zona, es que no puedo ir caminando a hacer mercados. Literalmente, si pongo en Google, me dice que llego como en 40 minutos. Porque es que hay toda esta zona de casas, hay praca en bosque, está la vía principal de carros, donde pasan camiones y es como un highway. Y para llegar al supermercado es hasta el siguiente o los dos siguientes como suburbios, barrios, como lo quieran llamar. Entonces, hay que coger ese carro y en carro son como 10 minutos, que no es lejos. No me estoy quejando de que en carro sea lejos, pero me refiero que la ventaja en otras partes es que uno sale a la calle, a la esquina o camina 5 o 10 minutos y ya hay alguna tiendita o ya hay algún supermercado. Supermercado, ¿qué es esto acá? No, no. Bueno, acá estoy viendo de otra persona, este es un señor español, dice prácticamente lo mismo, el transporte público hace muy difícil moverse. Y este no me lo enviaron, pero yo hablé directamente con un australiano que vivía en Sydney y se mudó acá a Canberra. Y el pobre chico pues anda en las mismas, está mirando si consigue una bici o un scooter, porque lo mismo, si pierde el bus, entonces tiene que esperar otra media hora para poderse mover. Entonces, es muy difícil. Si viven en una zona mucho más central y cerca como a la ciudad, va a ser mucho más sencillo. Es que ahí está súper clara la diferencia entre Canberra y las ciudades más grandes como Sydney y Melbourne. Sydney tiene el metro, tiene buses, muchísimas rutas de buses, tiene light rail, tiene el ferry, tiene el tren, mejor dicho, tiene muchas, muchas opciones. Nosotros solo tenemos buses y el light rail. Y el light rail solo va hasta un pedazo de la ciudad, o sea, va desde el centro de la ciudad hasta una parte norte de la ciudad. Y es como una línea así como directa, o sea, entre barrios. Aún eso no sucede. Entonces, el gobierno sí tiene como en su plan para dentro de unos, no me acuerdo cuántos años, como tres años, en que extiendan hacia ahora, hacia la parte sur, para que pues muchas más personas tengan acceso. Porque es que Canberra va creciendo mucho, hay muchos más estudiantes, hay muchas más personas que llegan acá a trabajar, para acomodarse, pues a vivir. Canberra está creciendo mucho y pues el gobierno se está dando cuenta que el transporte público no está bien, no está a la medida en la que debería estar. El siguiente punto es el tema del clima. Por ejemplo, esta es la perfecta forma de ver que yo lo sacaría ya de la lista. Lo había puesto hace tres años porque a mí me daba muy duro el clima. Yo soy pues de Colombia, nosotros no tenemos estaciones y acá el invierno es muy, muy frío. Obvio comparado a lugares como Canadá o ciertas zonas de Europa, esto es un chiste, o sea, yo lo sé. Pero es que les recuerdo que no se acostumbra a las estaciones, nosotros no tenemos invierno en Colombia. Entonces despertarme acá a menos 6 grados, tener que descongelar el carro, me daba muy duro. Hoy en día ya estoy acostumbrada, la semana pasada todos los días era todo súper congelado, todo es blanco, menos 3, menos 4, menos 6, mucho frío, pero sin embargo ya no me da tan duro porque pues ya llevo 5 años acá. Sin embargo es algo bueno para tener en cuenta. Si a ustedes no les gusta el frío, sé que hay mucha gente que se va de una a Brisbane o a Gold Coast precisamente para evitar el tema del invierno, especialmente acá en Canberra. El último punto que había hecho en el video anterior fue el tema del ambiente, como el vibe que se vive acá en Canberra. Ha mejorado mucho, sin embargo dejaría unas cosas todavía en esta lista como de cosas negativas y otras que ya saldrían como de cosas positivas. Siguen siendo como un poco aburrido comparado a ciudades más grandes donde hay muchas cosas por hacer, donde no importa la hora, encuentras algo abierto. Canberra todavía tiene esas ventajas que aunque está creciendo mucho y ya hay muchas más cosas por hacer, muchos más eventos, muchas más actividades, el gobierno trata de incentivar precisamente eso, como el llamar la atención de la gente con, no, miren este nuevo evento, miren este nuevo festival, lo que sea. Sí ha funcionado, pero pues todavía hay cositas que pues no, no es como tan, sí no sé, o sea por ejemplo para los latinos obviamente comparado a Sydney, fiestas latinas y eso, acá es como muy raro, pero muy, no digo que no existan, pero es muy raro que se vea una, mientras que uno sabe que en Sydney ya hay incluso bares que están dedicados a esto, que sí que acá en Highball Express solían hacer, no sé si ya ahora que todo está volviendo a la normalidad después del COVID volvieron a hacer eso, pero no es realmente fiesta latina, es que le enseñen a los australianos a bailar, pero yo fui con un australiano que quería, que un amigo, que vamos, que no sé qué, pero es que es muy a los robotes, como 1, 2, 3, ahora 1, 2, 3, o sea es como muy robot, o sea era más como de clases así y no era ni siquiera por latinos, era por australianos que le gustaba la cultura latina y trataban de enseñar como un poquito de salsa y merengue, pero nada que ver la verdad. Y el tema todavía me sigue ando duro, los cafés, acá se ramón temprano, especialmente en invierno, 2 de la tarde y si quieres conseguir un café, o sea la odisea de la vida, te toca mirar en Google qué restaurantes están abiertos, pero un café así estilo como Juan Valdés, o sea les hablo obviamente desde Colombia, Juan Valdés, o Crabz and Waffles, como que uno puede irse a tomar un cafecito o algo así rico a cualquier hora, en Canberra no existe, o en Sydney y en Aruna hay muchas, muchas más opciones, pero acá es muy difícil, o sea corrijo, no es que no exista, es que es muy difícil de conseguir, muy difícil de conseguir. Ahora voy a leer cosas que voy a meter en esta lista y que yo no había caído en cuenta y fue gracias a otras personas a las que les pregunté que me hicieron caer en cuenta de cosas como el tema de los vuelos, viajar desde el aeropuerto es muy costoso, sí, este aeropuerto acá en Canberra es muy pequeñito, que de hecho ayer, noticia así como rara, hubo un tiroteo, lo cual es muy extraño de por sí en Australia que algo así como pase, Canberra mucho más raro. El caso, los tiquetes son muy costosos y casi nunca hay vuelos como así directos overseas, o sea si uno quiere ir hacia cualquier otro país casi siempre es Canberra, pero te mandan a Sydney o te mandan a Melbourne o a Brisbane y luego hacia el país que sea. Otro punto que me pareció también interesante y no había caído en cuenta es el tema de la luz, esta persona es europea y dice la falta de iluminación es otra desventaja para las mujeres, a pesar del ahorro energético no es diseñado o no está pensado pues para la seguridad de uno. Acá vuelve el tema de las zonas centrales y de los suburbios, los que están como más escondidos, nosotros tenemos la ventaja acá de que en este barrio donde yo vivo, en especial en esta zona, en este como bloque o manzana que diríamos en Colombia, pagamos un dinero extra, lo que llaman acá como el strata o sería como una especie de administración tal vez, y es que se paga extra cada año para que mantengan los jardines como comunes, nosotros no vivimos en edificio, tenemos casa a casa, pero como les digo, como este bloquecito de casas, sí, bloque, se paga extra para que se cuiden más los jardines y para también tener cada casa enfrente una luz, pues sí, de la calle, entonces pues obviamente eso lo cobran extra, pero pues es algo que digo, prefiero pagarlo, pero tener la seguridad de que, pues sí, que hay luz enfrente de la casa, y es que el otro problema es que, pues acá como las casas todo esto es, por ejemplo, ventanal, y más allá tengo mi casa, es ventanal, 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 y pues obviamente acá no existe como el tema de las rejas como en Latinoamérica o cosas así, y yo, miren, las primeras noches pues como buena latina yo vivía asustada de dormir así, me daba muchos nervios, antes pues vivía en edificio, entonces por lo menos pues había como la seguridad de tener que entrar al edificio y eso, pero ya ahora en casa me daban muchos nervios, entonces tener esa luz ayuda muchísimo por el tema de seguridad, y también pues como decía la persona, por el tema de mujeres. Cuando empecé a trabajar como entrenadora personal, en invierno especialmente, que es muy oscuro, me di cuenta pues de esa falta de luz en las calles, especialmente si uno vive en un barrio bien entradito, antes de llegar como hace la parte más transitada, no hay luz, o sea es que no hay luz, tú tocas con el celular, estar como alumbrando para ver dónde caminas, y pues eso puede ser peligroso, me pasó una vez que vi que un señor me vio, desde la distancia, tal vez no se dio cuenta que yo lo había visto, y vi que se estaba escondiendo detrás como de un árbol, como de un... sí, se estaba tratando de esconder, y obvio pues yo al darme cuenta, empecé a caminar en la mitad de la calle, como para pasar hacia el otro lado, y pues el alberque ya había pasado y que me había dado cuenta que él estaba ahí, y pues disimuladamente como que salió y se fue, pero pues es un peligro, cosas así, y aunque acá en Australia sea mucho más seguro que países de Latinoamérica, siguen habiendo pues depravados y problemas así, es que hace nada hubo hecho problema también en noticias que estaban haciendo un trial, estilo Amber Heard con Johnny Depp, pero de algo serio también, re serio y re grave, y era de que una chica fue violada en el Parliament House, o sea, donde se toman las decisiones del gobierno, donde están todos los políticos más importantes, una joven fue abusada sexualmente. Bueno, y esta última parte es relacionada al tema de la renta, lo chistoso de esto es que en los videos anteriores, o sea, en el que hice hace como tres años, lo había puesto como una ventaja, porque la renta era muy accesible, muy accesible comparado pues a Sydney y a Melbourne, normalmente porque las capitales en cualquier ciudad del mundo, pues son las más costosas, bueno, hoy en día ya está pasando eso, el cambio está creciendo mucho, y también por el tema pues de que acá, como la mayoría trabaja con el gobierno, como lo he hecho 50 mil veces, pues la gente gana muy buen dinero, y muchos incluso dramáticos, y sí, personas que tienen como trabajos así como de políticos, tienen muchas ventajas también a la hora de la renta y de comprar casa, incluso los que trabajan los militares y todo eso, tienen muchos beneficios de subsidios y demás, entonces cuando pasó lo del COVID, Cambridge fue la única ciudad que en vez de que se frenara el tema de la compra de casas y eso, se disparó, entonces pues el tema de la venta de la casa también está por las nubes, obvio para esto hay tips que yo también ya he hecho un vídeo que lo voy a dejar por acá, que es sobre cómo conseguir pues el tema de lugar para quedarse, de renta, ya sea casa, apartamento, lugar de estudiantes, compartir, no compartir, el caso pues porque ahí también hay tips para poder conseguir lugares mucho más económicos, de acuerdo obviamente al presupuesto de cada uno, los lugares más económicos, en caso de que estén mirando también en general y quieran venir a Australia viendo opciones, los más económicos normalmente ahorita está entre Adelaide y Perth, esos son como los lugares un poco más económicos, Brisbane tampoco no está tan costoso comparado con Sydney and Canberra, Melbourne sigue un poco costosa, pero no tan como Sydney and Canberra, el caso. Y bueno, espero les haya gustado este vídeo, como siempre espero que les sea útil, especial que muchas personas me están escribiendo que están interesadas en venir acá a Canberra, hay muchos que incluso me dicen que ya tienen tiquetes y todo planeado para ya llegar este año, y el caso no olviden darle like, suscribirse, y nos vemos en el siguiente vídeo con las cosas buenas de Canberra, siye y ¡Gracias! y ¡Gracias!